Muy buenas tardes a todas y todos. Primero que todo queremos darle la más cordial bienvenida a todos los que hoy día están aquí presentes en este primer reencuentro de las Escuelas Internacionales de Educación Popular en Salud. Gracias a quienes han venido de diversas partes del planeta y de diversas partes de Chile. Muy bienvenidos a todas y todos. Saludamos especialmente a las monitores de salud que han sido protagonistas. Para EPES es un gran honor tener presente con nosotros al señor Mario Garcés, un educador de excelencia de Chile, investigador de los procesos populares. Y va a ser más introducción después, entonces por ahora, bienvenido Mario. Muchas gracias por aceptarlo. Nosotras y nosotros creemos profundamente que a través de la organización comunitaria y el empoderamiento, las personas pueden efectuar cambios sostenibles y de largo plazo para mejorar la salud y la calidad de vida para sí mismo, para sus familias, sus comunidades, la sociedad y las generaciones futuras. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a continuar este sueño colectivo. En la población Villa Francia, donde viví mucho tiempo, aprendí a recorrer sus calles sin luz, llenas de barro, de carencia. La escuela se conformaba de varias mediaguas juntas. Las casas de madera, en su mayoría, ya se las llevaba el viento. Fui creciendo entre vecinos que se organizaban para conseguir alumbrado, pavimentación, unas pocas casas de material sólido. Una que otra cancha, de tierra, pero cancha. Tenía 12 años para el golpe militar. Aunque era chica, todavía recuerdo la sensación de miedo. Los continuos allanamientos y abuso policial pretendían aterrorizar y desmovilizar a la población. Los militares detuvieron a vecinos de los que nunca más supimos dónde están. Asesinaron mujeres, jóvenes y pobladores. En medio de la represión política y el terrorismo de Estado, conocí a una persona, de la cual aprendimos la importancia de organizarnos. Que todos tenemos algo que aportar. Del rol que juzgamos cada uno en la construcción de nuestra historia. Esa persona está hoy con nosotros, es Mario Garcés Durán, doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quien se ha destacado como un educador e investigador de los procesos populares y de la memoria histórica de trabajadores y pobladores de Santiago. Actualmente es profesor de la Universidad de Santiago de Chile y director de la organización ECO, Educación y Comunicaciones. Mario Garcés presenta su ponencia, Educación Popular, Movimientos Sociales y Acción Política en Salud Hoy. Algunas claves para el debate y la reflexión. Los dejo con él. Yo trabajo poco con este sistema porque uno le habla a la pantalla más que a ustedes. Pero voy a tratar de pasar rápido por las diapositivas estas y después que conversemos. Quizás lo primero que hay que decir que en este tema de movimientos sociales había una idea dominante hasta los años 60, 70 que hacía ver o entender que el movimiento social era lo mismo que el movimiento obrero. Por lo tanto, participábamos de una idea o de un paradigma, de una noción, así muy general, de tipo clasista y de base económica. O sea, en el fondo los movimientos surgían por las contradicciones económicas que habían en la sociedad. Esa era la idea de la cual todos teníamos. A partir de los años 70, esto se empezó a complicar. Porque empezaron a surgir distintos movimientos, por decirlo así. Distintos movimientos sociales. Por ejemplo, en el caso nuestro empezaron a surgir los movimientos de mujeres. Y la pregunta era, bueno, ¿estos movimientos tienen base económica o cómo se explican? O en Argentina, primero, después en Chile, surgieron las Madres de la Plaza de Mayo y los movimientos de derechos humanos. Y ya estos movimientos de derechos humanos luchaban por sus hijos que podían ser obreros o no. Y muchas veces no eran obreros, eran de clase media o eran campesinos. En fin. Y uno podría seguir haciendo el listado, ¿no? Movimientos ecologistas, movimientos de jóvenes. En el caso de Europa, movimientos por la paz. En los Estados Unidos, los 60, movimientos por los derechos civiles. Por lo tanto, esta noción inicial de hacer sinónimo movimiento social con movimiento obrero dejó de funcionar. Se hizo más compleja. Entonces la pregunta que se empezaron a hacer los sociólogos y historiadores es, ¿qué es un movimiento social? Voy haciendo un camino largo, ¿no? Digo yo, primero, la tradición local. ¿Cómo era en Chile? Y puse una expresión que me parece que era muy común en los 60, 70. Trabajadores de mi patria. Esa es la noción allendista, diríamos. Es como se despide Allende, incluso, en ese famoso discurso. Y solía referirse al pueblo chileno como los trabajadores de mi patria. Y esto, de alguna manera, tenía que ver con que los trabajadores habían sido, efectivamente, tal vez el principal o el más importante de los movimientos sociales chilenos, a lo largo del siglo XX. Yo puse ahí, desde la cuestión social, que son las primeras protestas obreras a principios del siglo XX, entre ellas Santa María de Iquique, que es la más conocida, hasta la unidad popular y las protestas contra Pinochet. En todo ese periodo, como que se siente que los obreros juegan un papel muy importante. Sin embargo, esta concepción en Chile empezó a sufrir distintas interpelaciones o distintos cuestionamientos. Primero, desde los propios estudios históricos. Cuando avanzó el estudio histórico de lo popular en Chile, descubrimos que, en realidad, en el siglo XIX, la mayoría del pueblo no eran obreros. Eran artesanos y, sobre todo, eran peones. El peón es una especie de trabajador por cuenta propia. Y trabajador que tenía que buscar su sustento, digamos. Y es la base de la migración del mundo campesino que se viene a las ciudades. Son muchos los chilenos que emigraron a las fiebres del oro a Australia o a California, en 1850. La única obra de teatro en Erudas se llama Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta. Esa es la historia de un peón chileno. Si alguna vez la encuentran por ahí, leanla. Se van a encontrar con la historia popular chilena de mediados del siglo XIX. Después, en los 60, también, en Chile, tuvieron mucha importancia los pobladores. Porque, mediante operaciones de sitios, tomas de sitios, presiones al Estado, en fin, prácticamente empezaron a cambiar la fisonomía de todas las ciudades chilenas. Y, sobre todo, las más grandes. Y ahí empezó a surgir también otra teoría, que no era el marxismo, la lucha de clases, o las clases, sino que se empezó a hablar de marginalidad. Y empieza, en esa época, a ganar prestigio esta teoría de la marginalidad. Después, en la unidad popular, hay un fenómeno que es bien importante, poco trabajado, poco reconocido, digamos. Que, en realidad, la unidad popular, desde mi punto de vista, yo creo que es la etapa más democrática de toda la historia de Chile. Esa es la etapa de mayor participación. No había ninguna otra etapa en que las bases populares participaron. ¿Y por qué es tan amplio? Porque se movilizaron los trabajadores, pero, en realidad, los más vistosos en la movilización fueron los campesinos y los pobladores. O sea, por lo tanto, se nanchó la participación. De manera muy impresionante. Esto daría para otra clase, sino para explicar por qué sobre esto se ha constituido un mito, digamos. Como que esto era sinónimo de desorden, de caos, en fin. Y que, prácticamente, las movilizaciones serían la causa del golpe de Estado. Pero ahí hay una trampa, digamos. Hay lecturas muy tramposas, sobre todo la derecha. O sea, el golpe es injustificable, desde todo punto de vista. Y el terrorismo de Estado que viene después no tiene ninguna justificación. Ninguna. Por lo tanto, permanentemente, los hechores, los autores del golpe, esto quiere decir los civiles y los militares, van a tener que crear teorías o interpretaciones que justifique que era necesario un golpe. Y la verdad es que se puede discutir largamente y desde el punto de vista popular, un golpe no era necesario. Esto no quiere decir que la UPE haya sido, que lo haya hecho todo bien. No, no. Hay miles de cosas que discutir sobre los errores de la Unidad Popular. Y de Allende, incluso. Pero eso no justificaba un golpe. Entonces, lo que parece interesante, cuando uno mira desde otra perspectiva la historia chilena, en realidad lo más novedoso de la UPE es la participación popular. Esa es la novedad. Y la verdad es que, en cierto modo, el golpe de Estado se hizo no para defender la democracia. Está claro que no se defendió ninguna democracia. La democracia se clausuró con los militares. El golpe se hizo para detener la movilización popular. Para expulsar al mundo popular del escenario histórico. Era muy complicado. Muy complicado que empezaron a disputar la propiedad de las empresas, del campo, a todos querer tener casa, ir a la escuela, todos querer un salario digno. Eso la sociedad, el poder chileno, la elite chilena, no lo toleró. Y tampoco lo toleró Estados Unidos. Y Estados Unidos se implicó en Chile porque éramos un mal ejemplo. Un mal ejemplo para el mundo. Incluso para Europa. Porque sobre todo en Europa al sur, en Italia, en Francia, los comunistas de repente podían empezar a entenderse con la democracia cristiana. Y si eso pasaba, el capitalismo empezaba a tener problemas a nivel mundial. No solo en Chile. Ya, pero dejemos eso, me insisto, Risto. Bueno, también en dictadura, y a propósito de las protestas, empezamos a vivir otras interrogaciones. Que tenían que ver, básicamente, con que la protesta social, la protesta de esos años, no se encontraba bien con las propuestas políticas. Y por lo tanto había un problema entre lo que se hacía en lo social y lo que se hacía en lo político. Esa tensión explica que cuando recuperamos la democracia, se impusiera una salida política y el predominio de actores políticos, como los partidos, y desapareciéramos de nuevo de escena los actores sociales. O sea, esta tensión se resolvió en favor del Estado, o de los partidos, más que de las organizaciones sociales. Que en general se empezaron a disolver o a debilitar. Digamos. La tradición latinoamericana. En América Latina, tal vez, con mucha más claridad, también se refería permanentemente a los movimientos obreros, pero con mayor propiedad a los movimientos campesinos. Por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en El Salvador, en Nicaragua, incluso en Brasil. Es difícil pensar la historia de esos países sin la participación de los campesinos. El primer golpe de Estado de los años 60 se produjo en Brasil en el año 64. Y uno de los mayores temores de la elite brasileña era por la formación de ligas campesinas. Donde tenía una participación importante la Iglesia Católica. Ahora me estoy acordando, porque lo conversamos también con Karen, de que en los años 60, otro de los cambios en los 60, no solo que hay más participación, sino que la Iglesia tiene una actitud de mayor apoyo y solidaridad con el pueblo. Después se empezó a alejar. Este Papa pareciera que quiere volver. Porque el tiempo que la Iglesia se alejó del pueblo, surgió la peor parte de la Iglesia, digamos. Todos sus líos internos, digamos. Bueno, otro rasgo de América Latina, que aquí nos diferencia un poco de Chile, que si bien en los movimientos ha habido un predominio de los grupos de izquierda, demócratas, anarquistas o marxistas, en América Latina ha sido mucho más importante, o han sido mucho más importados entre los llamados partidos populistas. Ahora, este es un concepto un poco complicado, porque en Chile como populista es casi una ofensa, es casi un adjetivo de algo malo. La verdad es que el populismo tiene una versión positiva, que es que apela a lo popular. Que su origen está en lo popular. Y yo puse ahí algunos nombres nomás, porque no podemos trabajar estos temas, pero en Argentina la historia popular sin el peronismo no se explica. El peronismo está imbricado, está fundido con la historia popular. ¿Hay gente argentina acá o no? Yo he escuchado a peronistas de base, por ejemplo, que cuando el día está lindo, dicen es un día peronista. Eso es cultura. O sea, si es un día peronista, porque salió el sol, eso es cultural. Bueno, algo parecido, aunque en menor grado, porque tuvo menos suerte en su desarrollo, pasó con el aprismo en Perú. Bueno, y el caso del cardenismo en México es clave. Después de la revolución, Cárdenas es el presidente y que por ejemplo en el año 34 traduce las luchas revolucionarias en reforma agraria, nacionalización del petróleo, etc. Y surge el nuevo México. El resultado de la revolución campesina de 1910. Bueno, en general, hay cierto consenso en los sociólogos, Calderón es un sociólogo boliviano, en que en los años 80 se produjo un momento de inflexión. Que es un poco lo que estaba comentando antes. En el sentido que empezaron a surgir nuevos movimientos sociales. Y ya no solo un movimiento obrero, y no solo predominio de partidos, sean de izquierda o sean populista. Esa era la historia. Algunas cosas sobre la teoría. Hay un sociólogo francés, que se llama Alain Touraine, que tuvo mucha influencia en la sociología latinoamericana, y en las universidades latinoamericanas. En general, Touraine tiene una visión bastante negativa de nosotros. Dice que hay una debilidad de los movimientos sociales, él lo llama estructurales, como efecto de la formación económica y social y el Estado Nacional Popular. ¿Qué es lo que quiere decir Touraine, para decirlo sencillo y rápido? Primero que, en América Latina, las élites, es decir, los grupos del poder, digamos, las burguesías, las oligarquías, etc., no son muy poderosas porque son dependientes. Dependieron de España, después de Inglaterra, después de Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra fortaleza, por decirlo así, económica, social, es relativa. Porque no es autónoma. No dependemos de nosotros mismos. Y ustedes han escuchado seguramente que hubo una gran crisis en los años 30, en el siglo XX, 1930, en Estados Unidos y en los países europeos, dejaron de comprar materias primas y todos nuestros países se fueron, pero a cualquier sitio, digamos. En Chile, el poder de compra, el salitre, que era 100, en dos años bajó a 17. O sea, se perdió un 73% el valor. Es como si mañana los chinos dejaron de comprar cobre. No produciría una situación crítica. O no le comparan soya a Argentina y Brasil. También sería crítico. Esta es la valdición de América Latina de producir materias primas. Y por otro lado, también dice Turén que el Estado, en los años 30, 70, y esto hay que discutirlo, ¿no? Como que se metía mucho en las relaciones con la clase popular. O sea, la clase popular vivía muy fijada en el Estado. Y eso le daba poca autonomía. Bueno, Calderón dice que en los 80 se está produciendo este cambio entre lo que él llama movimientos sociales tradicionales, o sea, los movimientos obrero y campesino, y la emergencia de nuevos movimientos. Como dijimos antes, de mujeres, derechos humanos, cristianismo popular, de jóvenes, etc. Evers es otro investigador que trabajó en Brasil quien en los años 90 dice, en realidad en los años 80, dice en realidad el principal potencial de los movimientos sociales tal vez más que político es sociocultural. Y esto es una línea interesante de empezar a pensar, digamos, que antes que los movimientos de base sean políticos son socioculturales. Es decir, comparten valores, comparten orientaciones, deseos, sentidos de comunidad y en su desarrollo se van haciendo políticos. Y ahí las cosas se van complicando. Pero eso lo va a decir después. Hay otros autores mexicanos, este Camacho y Mengíbar, que dicen, bueno, sí, pueden haber muchos nuevos movimientos sociales, pero para que la sociedad cambie se necesita que se unifiquen y den origen a un movimiento popular. Eso también es una vieja discusión de América Latina. Ningún movimiento solo va a ser capaz de cambiar la sociedad. O sea, el pueblo tiene que unirse, como que no hay alternativa. Después puse ahí a dos autores, John Holloway es un sociólogo inglés que hace clases en México, Borón es un sociólogo argentino, que ellos han discutido mucho sobre el tema del Estado. Es decir, aquí se empieza a insinuar un problema, ¿no? Sobre todo en la tradición chilena, por mucho tiempo hemos pensado que la política tiene que ver en la tradición especial o principalmente con el Estado. O sea, en el fondo surge el movimiento, ese movimiento tiene que encontrar algún vínculo con un partido y ese partido producir cambio en el Estado. Ese fue como la estructura clásica, por decirlo así. Y hay varios sociólogos que defienden esta teoría. Incluso, muchos estudiantes hoy día que están en esta misma postura. Surgió el movimiento estudiantil, hicimos muchas manifestaciones, no nos escucharon, entonces tenemos que crear partidos. Y creando partidos vamos a ser capaces de producir los cambios dentro del Estado. Jackson. O la Camila, con el PC. En fin. O sea, hay una especie de estructura casi mental de que para que un movimiento sea eficiente tiene que llegar al Estado y eso hay que hacerlo y eso hay que hacerlo por la vida de representantes. No sea partido. Bueno, muchos sociólogos y historiadores estamos discutiendo esto, de que sea tan sencillo y que tengamos tantos resultados y que la única forma de representación sean los partidos. Es decir, por lo tanto, hay una polémica abierta en el sentido que en muchos casos tal vez necesitamos representarnos por nosotros mismos y no necesariamente a través de un partido. Lo cual no significa que los partidos van a dejar de existir, pero a lo mejor vamos a tener que compartir espacio. Este lo hace más rápido porque es muy largo. Es otra clase. Mucho de la teoría de movimientos sociales es una teoría que se ha producido en los países del norte. ¿Qué quiero decir con esto? La mayor parte de lo que se llama teoría de la acción colectiva, o sea, que en el fondo sería teoría de los movimientos sociales, se ha elaborado en Estados Unidos. Ya hay una diversidad de autores que han trabajado y han hecho una evolución muy interesante, digamos, porque ellos partieron de la idea de que había movimiento cuando habían creencias colectivas. Y esta era una idea que venía incluso de Europa, muy antigua, digamos, que la gente se moviliza cuando hay una creencia colectiva. El ejemplo más clásico sería, no sé si se acuerdan, una vez que anunciaron que iba a haber tsunami en Talcahuano, hace varios años atrás, antes del terremoto, un verano, que anunciaron que podía haber tsunami en Talcahuano. Toda la gente salió corriendo. O sea, se corrió el rumor, en fin, y la gente se fue a dormir a los cerros. Y después hubo que ir a buscarlo y costó traerlos de vuelta porque estaba la gente convencida que... Bueno, muchos autores pensaban que los movimientos se producían por esto, digamos, y por eso también... Y esta idea existe hasta ahora, de que los movimientos cuando se expresan públicamente aparece mucha gente que es muy disruptiva. Entonces, antiguamente en Europa se pensaba que el movimiento en la calle era sinónimo de la turba. Y este concepto todavía se usa. O sea, a veces cuando la televisión quiere desprestigiar un movimiento, dice una turba, se manifestó en las calles, y en fin, ya aparece la violencia y en fin. La turba es como esta gente de mala clase, en fin, en los motines europeos se decían ahí están los delincuentes, las prostitutas, en fin, la es de la sociedad, lo peor de la sociedad está expresándose. Bueno, todas esas teorías fueron cayendo con el tiempo, ¿no? Porque en el fondo eran una caricatura. Pero ojo que esta caricatura persista hasta ahora, ¿no? Y muchas veces en la televisión en Chile trata de distinguir entre los buenos manifestantes y los malos manifestantes. Es cierto que a veces pueden haber algunos que no sean muy buenos, entre comillas, pero nunca son delincuentes, rara vez. Bueno. Ahora, lo interesante en estas teorías norteamericanas es la que está marcada ahí, entre comillas, donde dice movilización de recursos, que en el fondo los norteamericanos se dieron cuenta que la gracia de los movimientos sociales es que mueven recursos. Primero, mueven recursos propios. O sea, para que haya movimiento tiene que haber organización, tiene que haber compromiso, tiene que haber redes, tiene que haber valores compartidos, confianza, y sobre todo tiene que haber organización. O sea, sin organización no hay movimiento. O sea, la mayor materialización de un movimiento está en la organización. Pero además, si el movimiento es exitoso, puede mover recursos sociales. Por ejemplo, en Chile en los años 60, después de las tomas, se negociaba con el ministerio y se terminaba construyendo la población. Eso es recurso. Si a los estudiantes les va bien, y tal vez no les va a ir todo lo bien que quieran, pero algo les va a ir, vamos a tener reforma educativa en Chile en los próximos cuatro años. No sé si va a haber educación gratuita, pública y calidad para todos, pero algo va a haber. Se van a ver movilizados recursos del propio Estado. Incluso va a tener que dar reforma tributaria. Los ricos van a tener que pagar más impuestos. O sea, cambios en la asignación de recursos van a existir como producto de la acción del movimiento. Bueno, la otra tradición que ha pensado estos temas es la tradición europea. Ahí hay distintos autores que seamos a quedar solo con uno, Melucci, que es un sociólogo italiano. Él dice que los movimientos surgen cuando hay conflicto, pero también solidaridad, ruptura, pero sobre todo los movimientos dan origen a una cierta identidad. Es decir, a que nos sintamos identificados con un determinado movimiento. Es decir, claramente los sindicatos siempre se identificaron como movimiento obrero. los pobladores en alguna etapa o los pobres de la ciudad como pobladores. Melucci dice que hacer esto supone no solamente un acto racional de pensar ya esto es injusto entonces yo me voy a jugar. No, él dice supone una inversión emocional. Yo me meto en esto porque creo en esto. Yo no se puede equivocar, ¿no? Me meto en este movimiento porque me parece justo, porque están mis amigos, porque comparto un cierto análisis. Es decir, por lo tanto, porque estoy implicado no solo de cabeza sino de cuerpo y de alma en el movimiento. Bueno, la la teoría social el consenso que existe hoy día por decirlo así es que en un movimiento social normalmente concurren tres tipos de situaciones, digamos. Todo movimiento social enfrenta lo que los sociólogos llaman una estructura de oportunidades políticas. ¿Qué quiere decir esto? Los movimientos no se dan en cualquier momento. Hay una cierta intuición popular que hace que los movimientos se dan cuando hayan condiciones favorables para el movimiento. Por ejemplo, el año 2006 el movimiento de los secundarios en Chile de los pingüinos se dio en un momento en que subía el precio del cobre y se discutía en los diarios qué hacer con la enorme riqueza del Estado. Y algunos políticos le sugerían a Bachelén en esa época que comprar un satélite que eso no iba a ser súper bien para la tecnología. Los secundarios que iniciaron los movimientos en uno de los liceos hicieron un rayado que decía el cobre por el cielo la educación por el suelo. O sea, los secundarios se dieron cuenta perfectamente que ese era el momento en que había que actuar. Porque el Estado estaba discutiendo qué hacía con su riqueza mientras la educación era un desastre. O sea, lo que los estudiantes hicieron fue decir oiga, mire, inviertan nosotros. Otro ejemplo, en los años 60 cuando hubo mayor tomas de sitio en Chile, la mayor cantidad de tomas se producían en coyunturas electorales. Por ejemplo, la elección de regidor era el 67 y para qué decir la elección presidencial del año 70. ¿Por qué? Porque en esa coyuntura el Estado no podía reprimir. Porque si reprimía perdía la elección. Yo he trabajado mucho en estos temas en Santiago y hay un grupo en el cortijo que me contaron que en agosto del 70 ellos estaban en la carretera tratando de entrar a los sitios para tomárselos y los pacos se lo impedían. A fin de agosto del 70 los pacos les prestaron alicate y cortaron los alambres y entraron a tomarse los sitios. O sea, es impresionante, ¿no? Es decir, los carabineros también sabían que lo que se venía era probablemente el triunfo Allende y si no cercano y por lo tanto, bueno, aceptemos la demanda popular y entonces colaboraron. No siempre pasa eso pero suele pasar. Bueno, segundo, a este otra cosa también importante, ¿no? La estructura de oportunidades puede ser una cosa de coyuntura pero también puede ser proceso. Por ejemplo, ¿no? El movimiento poblador empezó, bueno, empezó antes pero el ciclo de mayor movilización empezó en el 57 en la victoria, aquí cerca. Duró hasta el 73. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, pasaron muchas cosas pero del punto de vista de los pobladores, fíjense, empezó el 57. El 65 se creó el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. O sea, cuando empezó el movimiento no había ni ministerio. Incluso la primera toma del 47 que fue en la Legua no había ni la Corvi. La Corvi se creó en el 53. El Ministerio del 65. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el fondo el Estado chileno se fue reformando en esta época y entonces a la altura del 70 cuando se producían las tomas los pobladores sabían que podía haber represión pero sabían también que podían conversar con el Ministro. o con los funcionarios intermedios. Hay miles de historias de esto de cómo se hacía digamos. A veces la gente iba con grabadoras digamos dejaba algún testimonio tomaba nota obligaba a firmar al Ministro o al Subsecretario a establecer compromisos y después se las cobraban. ¿Qué pasa? Entonces era un Estado diríamos relativamente abierto a conversar con el movimiento. Pongamos el ejemplo al revés. ¿Qué es lo que le pasa a los estudiantes en el 2011? Se movilizan activamente crece la movilización aumentan las marchas llegan a una concentración como la del parque en agosto o fines de si en agosto o fines de julio de casi un millón de personas en el parque Osquí y marchas de 400 mil personas del Estado que no tiene mecanismo de escucha se niega a escuchar o propone les propone alternativa que es tan lejos lo que es la demanda estudiantil entonces llegamos a fin del 2011 y el movimiento se empieza a agotar ¿por qué? porque no tiene al frente un interlocutor con el cual dialogar o establecer acuerdos cuando Piñera invita a los estudiantes a la moneda ¿se acuerdan? en septiembre del 2011 no tenía nada que ofrecerles nada que proponerles Giorgio Jackson le dice cuando está terminando la reunión bueno pero presidente pero establezcamos un acuerdo mínimo o firmemos algún papel algo entonces Piñera tiene que decirle al ministro de educación bueno ministro usted haga una minuta y llame a los estudiantes la próxima semana ¿por qué? porque no había voluntad había un ejercicio más bien de mediático digamos escuchemos a los estudiantes porque es muy feo no escucharlo además porque bueno no quiero con esto meterme en la política contingente pero Piñera tiene unas cosas increíbles porque mientras no escuchaba a los estudiantes iba a las Naciones Unidas y hacía un discurso bien grandilocuente y decía que Chile lo que necesitaba era una reforma estructural en educación y que eso iba a ser posible gracias a la movilización de los estudiantes y volvía a Chile y no escuchaba a los estudiantes entonces bueno bueno el segundo rasgo propio de los movimientos ya lo dijimos es que requiere organización ahora en la organización es muy importante la distinción entre lo que podemos llamar organizaciones formales e informales vuelvo a un ejemplo popular en los años 60 toda la gente piensa que la gran movilización se produce por la junta de vecinos mentira los más movilizados fueron los comités sin casa claro porque la junta de vecinos no hacía toma de sitio ni negociaba con el ministerio eso lo hacían los comités sin casa y la unión comunal de comités sin casa en fin era otra la bueno y finalmente como hicimos antes también están los procesos colectivos o las identidades que se van formando o surgiendo en el desarrollo humano bueno esta casi me da ganas de saltarla porque puede ser muy complicada pero vamos a decir dos cosas muy rápidas en los años 80 y 90 en América Latina existió una cosa horrible que se llamaba el consenso de Washington que fueron una serie de recomendaciones que hacía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para decirle al mundo y sobre todo a los países pobres como los nuestros o los países del tercer antiguamente llamado tercer mundo como debíamos hacerlo para que nos fuera bien y básicamente lo que se proponía era la reforma del Estado digamos privatizar los servicios públicos todas esas cosas que Benochecho hizo en Chile en los años 80 privatizar la la previsión a través de las AFP la salud a través de las ISAPRE el agua potable la luz eléctrica la energía es decir todo lo que el Estado había invertido antes como en producción entregarlo a los privados bueno esta idea de este consenso de ajustar las cuentas fiscales de privatizar de atender la pobreza con políticas focalizadas es decir no como derechos sino que bueno atendamos a los más pobres cosa que esto no estalla aquí no se busca ningún incendio pero no reconociendo que la vivienda es un derecho que la educación es un derecho que la salud es un derecho sino que con programas focalizados todo esto fue dominante en los años 80 y 90 ahora a partir del año 2000 aproximadamente algunos sociólogos politólogos dicen que entramos en una fase que podría llamarse del post neoliberalismo pero eso todavía no nos llega a nosotros pues nosotros hemos sido los alumnos más disciplinados del modelo neoliberal Chile ha sido el país más neoliberal de toda América Latina y un ejemplo para todos los liberales de América Latina e incluso del mundo pero hay que admitir que hay cambio y que se está redefiniendo el rol del Estado por ejemplo los países del Mercosur y ustedes ven el caso de Brasil Uruguay Argentina claramente las políticas de estos países ya no son las políticas neoliberales clásicas sino que son políticas bastante más matizadas y donde hay mayor reconocimiento de derechos justamente lo mismo pasa en países del área andina bueno y pasa de manera mucho más espectacular por ejemplo en Bolivia o Ecuador que son países que comenzaron a cambiar en los 2000 como producto de la acción de los movimientos sociales Bolivia el caso quizás más paradigmático de un cambio de un giro histórico en América Latina como decía la ministra de educación una historiadora de Evo Morales al principio del 2000 decía Bolivia cambió cuando los indios decidieron votar por nosotros o sea por ellos mismos es interesante esto cuando los indios decidieron votar por los indios Bolivia cambió o sea cuando la mayoría popular decidió votar por sus propios dirigentes movimiento y partido la historia de Bolivia fue distinta bueno todo esto ha colocado nuevas relaciones entre las organizaciones sociales en fin y el Estado todo esto está cambiando avancemos bueno aquí hay otras consideraciones acerca de los movimientos pero quizás me quedo con la última línea siempre la pregunta en la teoría es ¿por qué los movimientos y para qué los movimientos? el por qué hay cierto acuerdo que los movimientos se producen cuando hay tensiones contradicciones injusticias de base en la sociedad eso es lo que da origen a un movimiento no es porque sí en lo que hay menos acuerdo es el para qué porque algunos piensan que basta una cierta movilización social cultural y que la sociedad va a escuchar pero en América Latina eso no es tan común o sea en América Latina los movimientos inevitablemente y incluso a veces a pesar suyo se hacen políticos ¿por qué? porque normalmente producir cambio en América Latina implica producir cambio en el Estado después de volver a eso bueno veamos ejemplo ahora los movimientos sociales en Chile en Chile probablemente hay tres grandes movimientos el movimiento mapuche que es muy temprano en todos los 90 y el 2000 los llamados movimientos movimientos territoriales como Freirina Aysén Punta Arenas Calama etcétera etcétera que son movimientos que afirman soberanía y normalmente han estado vinculados a temas ambientales o temas de regionalización y finalmente el movimiento estudiantil eso lo conocemos más ¿cuáles son los conflictos límites dilemas que tienen los nuevos movimientos sociales en Chile? yo diría lo primero que tal vez sea la parte más interesante que en los movimientos en estos movimientos que han surgido en el año a partir del 2000 o un poco antes como los mapuche los territoriales o el movimiento estudiantil han habido importantes innovaciones primero en las formas de organización segundo en la manera que se movilizan y tercero en lo que se llama repertorios de acción o si ustedes quieren formas de lucha por ejemplo si ustedes piensan y si fuera alguna marcha los estudiantes en el caso de los estudiantes las primeras marchas y las marchas más grandes eran marchas con muchos elementos carnavalescos con mucha música con disfraces con en fin que no es la manera en que se manifestó por lo menos mi generación en los años 70 en fin que nosotros hacíamos con banderas con cascos con coligüe no es otra cosa se expresaba de otra manera el movimiento social incluso con otras formas de organización si ustedes piensan el movimiento de Aysén es un movimiento que tiene sus propias redes que bueno cualquier movimiento que ustedes sigan hubo un programa en la red el año pasado en la televisión que se llama algo así como las nuevas voces que dieron como de seis movimientos en todos los movimientos hay innovación en este cambio segundo y aquí vienen los problemas que todos se confrontan con un estado neoliberal que es un estado es un estado refractario al cambio o sea es un estado que rechaza el cambio no solo que no dialoga porque a veces dialoga pero el estado chileno de hoy es un estado que no acepta el cambio y que tiene todos los mecanismos de protección para que no se produzca el cambio lo más clásico que todos ustedes conocen es que por la constitución que nosotros tenemos que es una constitución hecha en dictadura primero está todo este sistema de cómo elegir los representantes el famoso sistema binominal que solo se pueden elegir dos por distrito con lo cual si no hay doblaje la derecha siempre tiene una alta representación o sea la derecha si se asegurara un 34% a nivel nacional podría tener la mitad del congreso lo que pasa es que no siempre lo logra pero segundo no solo está el problema de que el número de representantes llega al parlamento sino que las leyes orgánicas o sea las leyes donde que había que modificar para producir cambio por ejemplo ley en la educación no sé cuánto en la salud pero ley de fuerzas armadas leyes constitucionales requieren altos quórum que significa esto que no basta la simple mayoría en algunos casos son 5 séptimos en otros casos son 2 tercios y en la versión original de la constitución de Pinochet era peor digamos era a veces 2 tercios en 2 legislaturas o sea se elegían diputados por 4 años tenían que aprobar el cambio tenía que haber una nueva elección y los nuevos diputados tenían que volver a aprobarlo y recién ahí se podía modificar o sea es un estado que está sellado está cerrado con candado entonces esto plantea el problema de los movimientos que cuando no son escuchados inevitablemente tienen que buscar alguna forma de producir el cambio político bueno esto plantea letra C dos problemas primero que cuando vivimos con un estado tan refractario el cambio es un estado que se va volviendo cada vez más ilegítimo un estado que está cada vez más distante de la sociedad a las autoridades cada vez les creemos menos a los partidos tampoco menos a los líderes políticos entonces toda la acción política empieza a perder legitimidad empieza a vaciarse y empieza solo a ser un objeto de televisión y nadie cree entonces hay que ir a votar y la gente no va a votar no tiene para qué voy a ir a votar esa es la crisis de legitimidad del estado entonces en medio de esa crisis hay que pensar bueno qué estrategia de cambio ensayamos cómo lo hacemos para cambiar vamos más rápido yo creo que hay tres desafíos principales digamos primero algo que dije hace algún momento al pasar ningún movimiento puede cambiar el estado por sí solo o sea la única posibilidad de conseguir cambio es que se establezcan alianzas y se sumen fuerzas los estudiantes por sí solos no necesitan alianza con los sindicatos y tal vez con los pobladores y tal vez con las minorías sexuales con los movimientos de mujeres con todas las distintas formas de organización que hay en la sociedad si no es difícil segundo cambiar el estado supone una asamblea constituyente y eso en Chile hemos tenido muy pocas veces las únicas veces que hubo constituyente en Chile fue eso que ustedes estuvieron en el colegio entre 1823 y 1830 cuando renunció Higgin hasta Prieto que se llamaba periodo de la anarquía ¿por qué se llama así? porque la gente pensó y hizo asambleas en fin pero los historiadores conservadores dijeron eso fue anarquía entonces apenas lo conocemos después en 1833 cuando los liberales le ganaron a los conservadores y mataron unos buenos conservadores una buena cantidad de liberales se hizo la constitución de 1833 y el 25 después de dos golpes de estado se hizo una nueva constitución ninguna de las dos con constituyente y la del 80 que es la que nos rige menos no hay asamblea por lo tanto todas las constituciones en Chile nos han sido impuestas y son impuestas por la elite la más democrática probablemente es la del 25 pero el 25 ¿qué pasó? era presidente Alessandri dijo que iba a ser constituyente nombró una comisión de parlamentario cuando no estaba muy de acuerdo con él decidió ampliar la comisión cuando ya vio que era muy difícil ponerse de acuerdo con todos ellos nombró una comisión de notable de 10-12 personas redactaron una constitución estableció un pacto con las fuerzas armadas llegó un general puso su espada en la asamblea y dijo no los problemas de seguridad nacional son mayores y por lo tanto se llama plebiscito para aprobar esta constitución votó menos de la mitad de los inscritos de esa época en 1925 y esa es la constitución más democrática que hemos tenido o sea no tenemos tradición democrática en el estado para decirlo rápido bueno pero lo que yo pienso y otros historiadores pensamos y este es un tema que y esta idea incluso la tomo de diálogos con Gabriel Salazar que ustedes conocen más de este historiador que está más se ha hecho más conocido no es posible hacer una constituyente si previamente no se generan capacidades constituyentes o de cambio desde los propios movimientos sociales esto es un poco abstracto pero ¿qué significa? hacer una constitución significa tomar decisiones sobre cómo queremos que esté organizado el país organizar un grupo de salud o un grupo de vecinos para algo significa tomar decisiones es decir nosotros tenemos que aprender a valorar la capacidad de tomar decisiones porque si no sabemos tomar decisiones difícilmente vamos a poder generar una constituyente lo digo de otra manera si la política no es algo que nos implica a todos en cuanto a decidir qué queremos para nosotros para nuestras comunidades para nuestro país etcétera inevitablemente alguien tiene que hacerlo por nosotros si no lo hacemos nosotros nosotros delegamos nuestra soberanía y nuestro poder en otros es el peor destino porque claro entonces uno va y vota y espera que su elegido haga lo que prometió como normalmente no lo va a hacer o lo va a hacer a medida de después yo me quejo pero aquí no ha cambiado nada si yo creo que las cosas cambien tengo que ver cómo yo participo el cambio si no estamos perdidos digamos bueno este es un comentario nomás sobre la coyuntura actual hay una cosa curiosa en Chile hoy día en Chile hoy los movimientos sociales constituyen e influyen en la configuración de la agenda política chilena o sea los temas que hoy se discuten en Chile son los temas de los movimientos sociales educación gratuita y de calidad regionalización reforma tributaria nueva constitución todo esto lo instalaron los movimientos sociales ninguno de estos temas viene a la tradición partidaria fíjense que interesante esto estos temas los han puesto los estudiantes o los movimientos territoriales o los mapuches sin embargo los movimientos sociales y especiales movimientos estudiantiles no termina de constituirse en un actor social y político relevante está como ahí en segundo plano ahí tenemos una contradicción que resolver bueno vamos a ver a la educación popular aunque no sé si hay de esta primera parte que fue un poco densa larga si alguien quiere preguntar comentar o seguimos su diapositiva y después damos la palabra bueno la educación popular tres como presupuesto tres ideas digamos ¿no? para ponernos de acuerdo que entendemos por la educación popular lo primero es que la educación popular promueve experiencias de aprendizaje de elaboración de saberes o sea la educación popular se ocupa de la educación a decirlo un poco en rápido ¿no? segundo es un tipo de educación que se desenvuelve entre los grupos populares y por eso el apellido educación popular pero tercero la educación puede ser definida como el componente educativo ahí hay una S de más de los procesos de emancipación popular dicho de otra manera Freire llamó a la educación popular educación liberadora ¿qué queremos decir con esto? que en realidad la educación es un componente de los procesos de liberación popular es decir nosotros tenemos la mala experiencia de la escuela que es la peor educación pero en realidad si uno piensa en el valor del saber y la sensación que uno tiene cuando aprende algo es una sensación positiva es una sensación de libertad de iluminación de que algo que no sabía ahora lo conozco segundo uno de los grandes filósofo teórico activista etcétera la educación popular fue el educador popular Pablo Freire el educador popular brasileño que se llamaba Pablo Freire y que vivió en Chile en los años 60 el libro uno de los libros más importantes de Freire se llama Pedagogía al Oprimido que lo escribió en Chile en el año 69 70 y que ha sido traducido como 15 idiomas o sea es la mayor aportación una de las mayores aportaciones que América Latina ha hecho a la teoría educativa bueno Freire proponía cuatro metas o cuatro propósitos en la educación popular el primer propósito es que para hacer educación hay que recuperar la palabra es decir para decirlo si nosotros no nombramos las cosas no sabemos nosotros aprendemos cuando somos capaces de nombrar de ponerle nombre a las cosas en ese momento estamos aprendiendo pero ese ejercicio dice Freire es un ejercicio de diálogo uno no le habla al aire habla con otro entonces la educación tiene o la comprensión humana el saber humano tiene una estructura dialógica o sea es una conversación entre dos o más que nombran las cosas donde se produce el saber yo siempre pensaba en el ejemplo más sencillo es cuando uno le enseña a los hijos a chilenos sobre todo nos usamos estufa y antiguamente esa estufa parafina horrible no pongan las dedos en la estufa porque se va a quemar entonces estamos tratando siempre de explicar a nuestros hijos que ese es un peligro entonces es una conversación entre el padre o la madre y el hijo respecto del calor que produce la estufa los hijos más porfiados no aprenden hasta que ponen los dedos encima y se queman después ya no se lo olvidan nunca más pero si logramos una buena pedagogía previa podemos evitar que se quemen yo tu hija gemela una aprendió así la otra hasta que no se queme un dedo no aprendió que la estufa queman pero lo que estoy diciendo en la educación esta estructura es fundamental o sea si yo no converso sobre las cosas no puedo aprender este es el problema de la escuela en la escuela donde el profesor es el único que habla los alumnos se pierden y el profesor sigue hablando como también me ha pasado bien en esta exposición tan larga y de repente muchos de ustedes ya están en otro lugar están pensando en otra cosa es decir dejamos de escucharnos la escuela no está pensada para escucharse sino que simplemente para notar y escuchar unilateralmente al profesor por eso fracasa no tiene mucho destino bueno segundo Freud decía esto permite segundo profesor el uso de la propia conciencia o sea cuando nosotros nombramos las cosas también podemos problematizarlas y podemos empezar a descubrir sus aristas más complejas eso es el acto de pensar de pensar críticamente no solo de tener conciencia de las cosas sino que conciencia de la conciencia es decir yo pensaba esto pero en realidad ahora escuchándote pienso distinto cambio mi percepción de las cosas tercero Freire pensaba y esto se ha discutido mucho que en la educación popular hay un en este diálogo entre educadores y educando hay una creación cultural hay algo nuevo que va a surgir bueno y finalmente él pensaba que la concientización la toma de conciencia suponía caminar hacia una nueva identidad y la conciencia de la opresión debía llevar a la unidad o sea por lo tanto había un propósito de reforzar la identidad de la organización me quedan como tres fichas nomás y termino y después conversamos yo pensé bueno eso estas dos fichas que vimos antes la educación popular se refiere a los saberes se refiere a la emancipación etcétera la educación popular implica recuperar la palabra problematizar el mundo etcétera bueno eso es todo lo que hemos sabido los educadores populares desde que entramos a este campo hace 20 años o más 30 40 incluso bueno ¿qué cambios han habido en la teoría social en en los modos de comprender las cosas en los últimos años y que sería interesante tener en cuenta para la educación popular y aquí usé expresiones algunas que son un poco complicadas por ejemplo primero eso que llamamos la realidad es algo que está socialmente construido esto es bien complicado pero ¿qué significa? que en el fondo lo que nosotros llamamos realidad en cierta manera son los acuerdos que establecemos sobre el mundo que nos rodea y no es lo mismo para toda la gente ah le voy a tratar de poner un ejemplo muy práctico cuando uno trabaja en tema de prevención de droga en la población y consulta a la gente del barrio surge una visión de por qué se consume si uno va no sé si existe todavía ¿cómo se llama? la organización del estado que trabajaba en tema de drogas el claro el CONACE ahora sí cambió de nombre que cambió de nombre los funcionarios tenían otra manera de entender por qué el consumo entonces uno dice a ver que se trata de dos realidades distintas no, no son dos miradas sociales distintas la mirada de los funcionarios que están lejos de la que no han vivido esa realidad y la realidad de los pobladores bueno una vez a mí me tocó en un proyecto que estábamos en la legua justamente en estos temas conversar con una institución pública entonces fuimos con un grupo de dirigentes entonces una persona muy bien intencionada digamos le preguntó de repente a los dirigentes bueno pero ¿quiénes son los narcos? ¿quiénes son esas personas? así con ¿quiénes son los narcotraficantes? esa gente que provoca tanto daño tanto mal ¿quiénes son? bueno yo era la dirigente con un realismo espectacular le dijo bueno mira para hacerte franco son nuestros hermanos nuestros compadres nuestros primos nuestros tíos nuestros vecinos esos son los narcos claro no todos eran pero o sea lo que es claro es que los narcos no son marcianos o sea no es una gente que vino de otro planeta aterrizó en la legua los seduje los convenció que este negocio funcionaba y todo el mundo entró no no es la población son los vecinos obvio son los sobrinos son los tíos los primos y por lo tanto cualquier estrategia de prevención o cualquier estrategia en fin tiene que tener en cuenta esa realidad si no no funciona y por eso fracasan todas las políticas públicas o muchas políticas públicas fracasan porque no tienen en cuenta que la realidad está socialmente construida o sea que esa realidad del barrio tiene que ver con cómo socialmente se ha construido se entiende ¿no? es un poco complicado pero trato de también eso segundo eso que llamamos realidad toma forma en representaciones en la conciencia y que se comunican a través del lenguaje pero sé el lenguaje es cultural ¿qué significa esto? que el lenguaje tiene que ver también con distintas realidades uno va a Argentina y claro hablamos el mismo idioma y no entendemos casi en todo pero si se empiezan a hablar mucho el modismo en fin dejamos de entender y para qué decir los chilenos que estamos convencidos que todo el mundo habla igual que nosotros y entonces en vez de decir ahora en Chile decimos al tiro y si algo está aburrido decimos que fome y en vez de decir culo decimos poto y todo eso son palabras chilenas porque son mapuche o quechua no nos entienden en otros lados ¿ya? entonces el lenguaje tiene que ver con la propia historia de un país la propia cultura cuarto el conocimiento es una experiencia intersubjetiva ¿qué es esto? significa que en el conocimiento siempre están implicadas las emociones esto hay que leer un poco a nuestro biólogo Maturana digamos él nos enseñó a ver las relaciones que hay entre emociones lenguaje conocimiento en el conocimiento siempre están implicadas las emociones no es algo puramente objetivo bueno el conocimiento el lenguaje y la realidad decía un gran sociólogo italiano son un devenir ¿qué quiere decir esto? están siempre cambiando están siempre cambiando fíjense que si uno no conversa con sus hijos adolescentes se va perdiendo los cambios en el lenguaje y la manera que nosotros hablábamos ya no es la de nuestros hijos y tampoco es la de nuestros nietos ya aparecen palabras nuevas bueno ¿por qué digo todo este conjunto de cosas? porque si nosotros trabajamos en educación popular en la producción del saber tenemos que estar plenamente consciente que estamos trabajando con realidades socialmente construidas que están cambiando que son culturales que dependen de la experiencia de cada uno etcétera o sea que el saber no es inocente el saber siempre es un ejercicio de problematización pero un ejercicio que puede ser tremendamente liberador porque nos explica donde estamos parados tercero la educación popular y las razones de poder el poder puede ser visto como un acoso un objeto un lugar pero la verdad es que hemos aprendido que el poder es un conjunto diverso de relaciones sociales claro uno dice el poder está en el estado sí de acuerdo pero el poder en la casa ¿dónde está? en los machos con los hombres en general a veces en la dueña de casa otras veces no y en la escuela en los profesores y en la iglesia en el pastor y en los curas o sea el poder primero no es solo un problema el estado el poder está repartido en la sociedad y el poder compromete todas nuestras relaciones sociales y estamos inmersos en relaciones de poder entonces tenemos que pensar fíjense que las relaciones de poder nos implican pero segundo elemento el saber es un componente fundamental en la relación de poder el poder supone el saber ¿por qué yo tengo que hacerle caso al profesor? porque él sabe ¿por qué a mis papás? porque saben y mandan ¿por qué al cura? porque sabe y manda o sea hay una noción ¿por qué al médico? porque estudia medicina sabe más que nosotros ellos son dioses claro hay muchos dioses hay muchos dioses hay el dios macho hay el dios profesor hay el dios cura hay el dios médico estamos llenos de dioses todos estos dioses en general fundan su poder en algún saber por ejemplo los hombres ¿no? yo tengo una pareja me acuerdo una etapa que decía ¿por qué me ayudan a levantar las cosas si yo tengo fuerza? uno está convencido que las mujeres tienen menos fuerza que los hombres tienen fuerza las mujeres son débiles mentira y dependiendo de la historia personal pueden tener más fuerza que un hombre y para qué decir en el sentido espiritual mucho más estoy convencido que en el campo popular chileno mandan las mujeres por otras razones bueno entonces estamos aquí vinculados ¿no? fíjense que esto es re importante para la educación popular porque si la educación popular justamente busca producir saberes o modificar saberes lo que la educación popular finalmente está haciendo es modificando relaciones de poder cambiando las relaciones de poder clásico dotándolos de nuevos sentidos de nuevos contenidos de nuevos valores etcétera mirando de otra manera configurando de otro modo el poder tercero esto es más para la política las instituciones son la parte más visible del poder del Estado es decir cuando uno piensa en el Estado y que todo el poder está allá es mentira y ese ha sido el error de los revolucionarios en muchas épocas pensar que todo el poder se concentra en el Estado la verdad es que es una parte la que está ahí hay otra parte del poder que está en la iglesia que está en la escuela que está en la familia y que refuerza el poder del Estado que juega con el poder del Estado bueno ahora una relación entre educación popular y movimientos sociales yo creo que a mayor desarrollo de un movimiento se requiere de un mayor desarrollo de prácticas de educación y autoeducación o sea el problema de los movimientos estudiantiles es que tienen que tomar decisiones y tienen que generar mecanismos de saber y el problema de los mapuches es que tienen que modificar sus estrategias cada tanto y tienen que generar relaciones para modificar esas relaciones de poder los mayores aportes de la educación popular a los movimientos debiera vicularse al desarrollo de capacidades constituyentes esto que dijimos antes capacidad de tomar decisiones el sentido político de la educación popular hoy día yo tengo dudas se apunta más al proceso de configuración de sujetos políticos que al cambio del sistema yo tengo dudas en el sentido que tal vez el cambio del sistema hoy día hay que pensarlo como procesos más largos pero que la condición para que el sistema cambie es que cambie la gente que cambie las organizaciones que cambie las relaciones de poder fundamentales sin eso no hay ningún cambio en el sistema o sea lo otro es sueño es ilusión digamos y aquí termino la educación popular en salud yo estuve leyendo varios materiales que me mandó Karen pero sobre todo una síntesis de unos encuentros que hubo en el norte en Santiago y en Concepción que me parecieron súper buenos como ejercicio de discusión y ahí yo me di cuenta de dos cosas primero que en salud hay una disputa sobre el lugar en la sociedad el lugar que ocupa la salud y ahí hay dos opciones quiero que algo parecido a lo que pasa en la educación digamos o la salud es un derecho o es un objeto de negocio y si es objeto de negocio el rol del Estado simplemente es subsidiario esto es un invento de la dictadura esto es el rol subsidiario o sea en el fondo decir mire esto puede resolverlo la sociedad el Estado debe ayudar a los que no puedan entonces generar políticas para pobres escuela para pobres vivienda para pobres salud para pobres segregando a la sociedad a esos que no pueden los ayudamos y les hacemos ver que son pobres y además les pedimos que nos agradezcan que es lo que pasa con los políticos que dicen pero por qué no nos agradecen tantas cosas que hacemos por los pobres a mí me tocaba en algunos estudios encontrarme con políticos que me preguntan ¿y cómo nos ve la gente? claro siempre están preocupados además no saben cómo nos ve la gente porque ellos creen que están haciendo siempre el bien subsidiando a los pobres bueno pero lo segundo que a mí me pareció muy interesante es que la salud requiere ser comprendida como una experiencia subsocultural y además como historia ¿qué quiero decir con esto? a mí me impresionó al leer los informes de ustedes todo el énfasis puesto en el tema de género en el tema étnico en el tema de identidad en el tema de las nuevas enfermedades asociadas al consumo asociadas a la obesidad asociadas a la violencia asociadas al consumo de droga en fin si uno piensa hace 30 años no era así hace 40 años o 50 años en Chile las principales enfermedades eran la desnutrición hoy día es la obesidad los problemas eran las enfermedades gastrointestinales hoy día es la mala dieta la muerte se producía a veces simplemente por gripes o bronconeumonia hoy día la gente se muere por accidentes cardiovasculares o accidentes o a tiros en la droga en la población en una mexicana por lo tanto las nociones la idea de la salud que tiene la sociedad se va modificando en el tiempo de acuerdo sea la experiencia de la sociedad no es lo mismo la salud de nuestros abuelos que nuestra salud y probablemente la salud de nuestros nietos entonces la salud necesita ser permanentemente discutida socialmente porque es una experiencia social y cultural pongo un ejemplo en esta misma línea en uno de los primeros proyectos que hicimos en la legua desde la ONG en que yo trabajo dijimos vamos a trabajar identidades culturales porque nos había llamado el cura Mariano Puga que era parro con esa época algunas personas me dijeron ayúdenme yo dije bueno conversamos con la gente conversamos con la gente y yo me di cuenta que el narco era súper difícil y no había mal de la guerra al narco era imposible perdíamos lo que había que hacer era estrategias ustedes quieren laterales o indirectas y una de las estrategias que eso nos ocurrió es reforzar identidades culturales entonces empezamos a hacer eventos concursos sobre cómo eran las familias la identidad de las mujeres los jóvenes la historia de la población en fin distintos mecanismos que fueran movilizando otras miradas sobre la población bueno yo uno de los grupos profesionales que más interesó en nuestro proyecto fueron la psicóloga y trabajadora social en el consultorio y entonces en un momento nos reunimos y yo les pregunto ¿por qué ustedes se interesan en lo que hacemos nosotros? entonces una psicóloga muy sabia me dijo ¿por qué mira? porque en realidad antiguamente y el ejemplo que puse antes lo tomé de ella las enfermedades eran gastrointestinales o respiratorias hoy día el principal índice crítico de salud que tenemos en la legua tiene que ver con el narco tiene que ver con la obesidad con el consumo con los accidentes cardiovasculares etcétera por lo tanto trabajar en el campo cultural es una manera de trabajar la salud del barrio bueno pero esto ustedes saben más que yo entonces yo lo que digo es que al leer sus documentos me di cuenta que la salud es cultural es sociocultural y que además cambia el tiempo lo cual significa entonces que las políticas públicas deberían hacerse y deshacerse permanentemente o sea tendrían que hacerse y modificarse permanentemente de tal manera que respondan a cuáles son los requerimientos que está teniendo la sociedad ya sacamos la pantalla y ahora conversamos voy a ir tomando apunte y después entonces hacemos una pequeña devolución y quizás podemos dar la palabra de nuevo para nuevas intervenciones bueno entonces yo le quería pedir a este grupo que partiéramos por acá vamos a ir de izquierda a derecha quien puede el grupo contarnos ahí está pero yo ya escuchamos entonces a los compañeros a las compañeras de este primer grupo ya estábamos organizándonos de cómo íbamos a compartir nuestro nuestro diálogo entonces yo voy a partir un poco contándoles que nuestra conversación se inicia con una pregunta que hace un compañero y dice no hay un movimiento claro un movimiento social que hable de salud así como como se hablaba parece yo llegué un poquito tarde entonces se habló al inicio de algunos movimientos de pueblos originarios del tema de educación pero salud no había una definición un movimiento claro que hablara sobre la salud entonces así iniciamos nuestra conversación y fuimos un poco concluyendo que lo importante era encontrar puntos de encuentro primero para definir qué es salud o cómo está concebida la salud hoy en día la sociedad y hablamos de que aún la salud está definida desde desde la patología desde la enfermedad cierto y eso ha hecho que de alguna manera existan a lo mejor movimientos sociales vinculados a la salud pero muy muy segregados cada uno luchando por su problema por su patología los que tienen el Parkinson los que tienen diabetes muchos movimientos pequeñitos digamos que que responden un poco a la comprensión de la salud de hoy en día y entonces lo que discutíamos era la importancia de encontrar algo en común para todos estos grupos y además comprender también que la salud no solo tiene que ver con la enfermedad si tiene que ver con una comprensión más amplia de una salud definida desde lo más colectivo desde un bienestar un poco más integral cierto entonces esa fue un poco la primera como reflexión que hicimos no sé si quieren ahora agregamos porque hablamos de otros temas cierto si también hablamos de que los que han estado muy movilizados son los trabajadores de la salud que han estado la FEMPRU la CONFUSAN pero con reivindicaciones más bien que tienen que con su situación laboral y no con una visión amplia del derecho a la salud y en ese sentido lo que faltaba es la organización de quienes son los que van a los centros de salud que hagan esa reflexión y esa demanda que en realidad era reafirmar un poco lo que había dicho la compañera de que parece ser de que no es claro el concepto de salud en la sociedad en general no es claro porque cuando hablamos de salud estamos hablando de ausencia de enfermedad nada más que eso pero cuando uno habla de una manera más integral puede meterse en todas las aristas y donde cabemos en todos los movimientos sociales y en todas las luchas que se están dando no podemos sumar a todas no necesariamente tiene que ser exclusivamente salud tal vez lo otro tiene que tenemos que estar todos con todo en esto porque la salud afecta o sea todos los problemas todas las determinantes sociales que hablaban afectan la salud y eso es lo que hoy día no estamos no estamos fallando estamos ¿hay más en ese grupo? pasemos entonces al grupo que viene parece que ahí atrás o no ahí se ahí había un grupo grande a nosotras lo que más nos lo que más nos llama la atención es hablar de la asamblea constituyente y en esta asamblea constituyente que queremos manejar que queremos integrar que queremos ser parte de este movimiento de esta asamblea constituyente es una asamblea donde hay de todo y como decían las compañeras en realidad la cosa de salud tendría que estar ahí como emergente ahí potente porque la salud es lo principal pero con la salud con derechos la salud integral y eso es lo que no sabemos cómo llegar a eso yo creo que estamos en eso porque ya en los años 90 cuando tuvimos la constituyente de salud de pobladores donde algunas compañeras participaban ahí participábamos teníamos claro porque teníamos hablábamos de derechos en salud todos los grupos de norte a sur todos los grupos de Chile de salud participábamos en eso y teníamos propuestas teníamos reglas dentro de la organización teníamos tomábamos decisiones teníamos representantes de diferentes regiones era una organización potente y lo que a mí en lo personal me asusta que si estamos hablando de la asamblea constituyente en todo el país no nos puede volver a pasar lo que pasó después que nos dijeron que venía la alegría y ya esa alegría que nunca llegó la alegría ya viene ya viene y todavía no llega realmente a las poblaciones y a nosotras y nosotros entonces eso es lo que a nosotros nos mueve el piso cómo llegar a lograr que esta asamblea constituyente realmente sea lo que todas y todos queremos bueno muchas gracias a ver aquí había otro grupo adelante tuyo aquí con Karen y Rebeca ¿no? ¿no? ya nos armaban grupo entonces atrás bueno yo creo yo creo que nosotros tratamos de recuperar lo que es la educación popular porque fue anulada ya sabemos por qué por lo tanto siento que EPEC ha sido la la instancia en que ha tratado de recuperar la educación popular y como estamos en ese proceso creo también que no tenemos claro el concepto porque la educación popular creo que es un gran signo de interrogación que tiene que surgir en lo colectivo no podemos tener este signo de interrogación en lo personal también lo podemos hacer pero si no hacemos no lo hacemos en lo colectivo no vamos a a entrar en la reflexión profunda que es la que tenemos que llegar por ejemplo por qué tenemos que luchar por la salud por qué tenemos que luchar por la educación por qué tenemos que luchar por un trabajo digno por qué por qué tenemos que empezar a mirar hacia arriba quiénes son los que de una u otra forma los los alienan para para que estemos calladitos y calladitas y no nos hagamos preguntas el por qué creo que cuando tengamos claro el concepto vamos a tener también claro la línea temática que podemos trabajar ya sea en salud ya sea en educación sea en trabajo sea en 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 la participación real porque una cosa es que nos han dicho todo este tiempo que participamos pero la verdad es las cosas que somos solo asistimos cuando nos invitan desde las organizaciones cuando estamos en organizaciones solo asistimos si es que nos invitan pero generalmente hoy día la la lo oficial nos invita solo asistir no a participar participar es ser escuchada proponer y que nuestra opinión sea respetada por lo tanto creo que estamos todavía en un proceso de trabajar lo que es la educación popular gracias algo más en ese grupo ya entonces vamos allá al fondo vamos a plantear tres inquietudes una tiene que ver con las redes virtuales las redes sociales virtuales ya que importancia y que impacto tienen en el movimiento social nosotros tuvimos acabados de tener una elección si uno viera todos los facebook y toda la gente de los jóvenes marcel clau estaba en todos lados y hubiese sacado muchos más votos de los que saco ahora pero al final eran gente que apostaba en forma virtual y no tanto física y uno ve puede ver las redes sociales virtuales que no es la red social sino redes sociales virtuales mucho apoyo a movimiento por los animales por la represa por estos por diferentes cosas en el norte en el sur entonces que impacto tiene como se visualiza estas redes sociales virtuales en el movimiento social bueno en el grupo no nos alcanzó el tiempo hablamos también de los movimientos sociales que finalmente terminan en partido político o sea parece que es una tendencia cuando se convierte en partido político se acaba el movimiento social o por ejemplo en mi país se firmaron los acuerdos de paz se crea una gran revolución nos bailamos y toda la cosa en la plaza y ahí terminó todo no se le dio seguimiento a los acuerdos de paz por ejemplo ahí está tú eres de El Salvador Guatemala ¿de dónde eres? bueno concretamente porque terminan en partidos políticos los movimientos sociales el otro tema tiene que ver con la refundación del Estado hablábamos de que el Estado es un aparato de dominación refundarlo significa es otro aparato de dominación entonces tenemos más de lo mismo otra vez quizás una visión de izquierda que de alguna manera se derechiza cuando asume el poder y otra vez se pierde de sus orígenes y el movimiento social también termina y también tiene que ver por ejemplo aquí en Chile me llama la atención la cooptación de los líderes estudiantiles en el Estado yo me pregunto ¿qué va a pasar? si ese movimiento un poco indefinido como decía usted empieza a surgir con cierta fuerza y luego le descabezan con sus líderes ¿qué va a pasar con ese movimiento? estudiantil y hay una pregunta más bueno igual que en el grupo discutimos en su exposición usted habló del sistema de salud pública en Chile donde antes las enfermedades que prenoviaban eran desnutriciones desnutriciones infecciones igual como los problemas gastroestesinales pero ahora más bien la obesidad el problema de consumo yo estaba discutiendo con el resto del grupo si usted lo ve como un logro como un avance o algo de mejoría igual que usted habló también al final las políticas públicas deben guiarse en hacerse y deshacerse permanentemente yo yo entendí muy bien una parte pero yo quisiera saber si lo que entendí es eso mismo lo que usted quería decir si por ejemplo cuando se dice que las políticas públicas deben hacerse y deshacerse permanentemente si quiere decir que los proyectos en cuanto a la salud deben ser algo de acolto plazo o si los proyectos a largo plazo tienen prejuicio para la salud de la población si entiendo gracias ya este es el último grupo no por aquí ya bueno no seis grupos llevamos con este bueno en primer lugar agradecer la capacidad de síntesis con respecto de los movimientos sociales nos quedamos un poco cortos con respecto del movimiento que el movimiento femenino que logra el voto y su participación política dado que entendiendo eso como un movimiento transversal independiente del partido político independiente del color independiente de muchos factores logra la participación de las mujeres dentro de la política y eso es un hito a considerar nos preguntábamos acerca de la función de la educación popular en el acompañamiento a la movilización social y además de eso aproveché un poco de hacer una síntesis respecto de cómo había sido mi experiencia en función de la educación y cómo esa palabra que crea realidades en lo particular la he tenido que contraponer a otra que aprendí y que en definitiva complementa mejor mi objetivo que es crianza la palabra educación no existe dentro de pueblos indígenas en el altiplano que es una zona donde trabajo y entonces si no existía la palabra educación ¿cuál era la palabra? y es crianza y la crianza a diferencia de la educación no es solamente un cuerpo de conocimiento sino que está impregnado de condiciones morales y estructuras sociales que se deben respetar para poder lograr el objetivo que en último caso no implica el bienestar de un individuo sino que es el bienestar ecológico ya ni siquiera del colectivo humano sino que también de la naturaleza y y hasta el universo digamos entonces el concepto de crianza es donde donde mejor ubico este proceso de aprendizaje ya un poco desprendido de la de la palabra educación eso bueno gracias ustedes si nosotros en nuestro grupo analizamos debido a la a la exposición suya que vemos que la la salud y todo lo lo todo lo que nos ofrecen en el fondo es ofrecido nada más porque no vamos a decir que vamos a elegir nada porque las políticas públicas llegan hasta ahí no más hasta el ofrecimiento y mientras nos sentamos seguros y felices con una vivienda salir de un campamento claro es bastante pero ir a reducirnos a unos pocos metros cuadrados donde prácticamente estamos en hacinamiento vemos lo que el vecino hace en fin escuchamos es algo realmente que eso también constituye matar de una sola yo creo a la salud porque es así como nosotros lo hemos visto acá ¿no? y que es salud para pobres viviendas para pobres pero mientras tanto nosotros no tengamos un movimiento y miremos las cosas con una conformidad y agradecer más encima todo lo que se nos está dando por lo poco y nada que creen ellos que no tenemos derecho entonces yo pienso que un movimiento es lo que nos hace falta para mejorar pero ir más allá de reuniones y de todo porque también eso ayuda bastante pero la fuerza ahí para impulsar a las políticas públicas y que nos miren de una vez y nos tomen nuestra opinión yo creo que es eso hacer el movimiento y bueno y la otra parte también que vimos ¿no es cierto? es la educación que también vemos que al proletario las políticas públicas tampoco le interesa ni tampoco les conviene que la gente ¿no es cierto? que la la comunidad se eduque más se eduque aprenda sobre sus derechos sobre todo y sobre todo le conviene una juventud entontecida por la por la droga que está tan cerca de la marginidad claro no en todos los casos pero si estamos hablando de los prácticamente de la periferia misma que es de donde se sacan los modelos o sea eso es nuestro eso es nuestro entender y eso nosotros lo hemos aquí analizado y mientras tanto hay que seguir esperando más que nosotros también acá pertenecemos al CDL y con mayor capacidad de conocimiento le puedo decir que es terrible todavía muy terrible la espera así que está muy bien el el nombre que tuvimos ahora los derechos humanos 40 años todavía la salud en espera ¿quieren agregar algo? no eso sería bueno bueno ya noté como seis bloques de temas problemas algunos se repiten ¿no? voy a comentar en general y después ustedes hacemos otra segunda vuelta de palabras yo creo que es cierto lo que decía el primer grupo no hay un movimiento social que hable de la salud o un movimiento social de la salud y lo que hay probablemente son movilizaciones de los trabajadores de la salud pero son dos cosas distintas efectivamente ahí tenemos un problema histórico que habría que trabajar con los funcionarios de la salud fíjense que voy a poner un ejemplo en el caso de la educación hasta los años 60 70 había muchos movimientos los profesores movimientos reivindicativos pero esos los movimientos no planteaban el problema estructural de la educación o sea hasta que no surge el movimiento estudiantil de 2011 no se configura el tema de la educación como tema problema de la sociedad todos ya eso es lo primero o sea quiero decir con esto lo siguiente que no necesariamente los funcionarios del estado que tienen que ver con determinadas áreas de problema van a encarnar un movimiento social o van a ser los principales impulsores de un movimiento social yo también me sorprende en este campo de la salud porque yo lo que escucho amigos médicos o personas en los barrios en fin es que la salud chilena en la salud pública es un desastre y las esperas son eternas y uno vive entonces buscando los amigos en fin yo al fin de semana recibió un amigo del sur que venía con un cáncer prostático y no la próxima hora hasta diciembre no sé bueno y ya se moría ya vino como a despedirse de los amigos yo le dije no, no puede ser entonces empecé a buscar a mis amigos a llamar por teléfono a ver si encontrara algún médico amigo que es decir la estrategia chilena que es la estrategia del pituto la movía el amigo porque es un sistema que obviamente sabemos está colapsado sin embargo no no se organiza no emerge un movimiento quizás lo de ¿cómo se llamaba este periodista el esposo Robaretti? ah, claro Ricarte que hace una movilización con el tema de los remedios pero a ver lo que pasa acá es lo siguiente la pregunta de muchos sociólogos historiadores en fin que siempre se han hecho es ¿por qué existiendo causas de malestar no sabemos cuándo estalla el movimiento o sea causas de malestar hay siempre y hay muchas pero no es claro cómo de un malestar se pasa a un movimiento social entonces yo creo que no lo vamos a resolver ahora ¿cómo se genera un movimiento social en la salud? pero hay que hacerse la pregunta o sea ¿por qué ese malestar no se traduce en movimiento? tal vez hay que pensar ahí distintas tareas yo creo que probablemente hay que reeducar a los trabajadores de la salud primero bueno a los médicos hace rato que hay que reeducarlos para que se relacionen de otro modo con la clase popular pero también a las enfermeras también a las autistas es decir a todo el personal médico a los auxiliares a los o sea yo no sé ahí no he seguido la experiencia de los consejos de salud cómo funcionan cuándo funcionan cuándo sí cuándo no y quizás hay que evaluar cuáles han sido más exitosos cuáles no yo admito que es un gran tema como o sea es un malestar reconocido por todo que sin embargo no se traduce en movimiento es decir que a nosotros se nos ha instalado culturalmente que todo se resuelve con dinero entonces la escuela la salud en fin hasta algunos creen que el matrimonio en fin distintas cosas no se van a resolver con lleva una fuerza muy poderosa esa pero por supuesto tiene mucha ilusión y de engaño sobre todo para el mundo popular porque obvio que no todos pueden y yo creo que al contrario o sea por ejemplo los que no acceden bueno prosperan las operaciones de los brasileños la que a veces resultan ¿no? o bueno o las medicinas alternativas digamos o sea en lo popular se generan también otras maneras de capear la situación puede capear el temporal sobre todo con las enfermedades catastróficas pero yo creo que hay que seguir trabajando la pregunta y la pregunta sería esa ¿no? ¿por qué no emerge un movimiento a partir de una condición tan deteriorada en salud? es que yo estaba sí yo estaba pensando en eso que aquí siempre el problema es el de los sujetos ¿cuál es el sujeto que puede levantar una demanda banderas movilización? por ejemplo el tema de educación es muy antiguo yo me acuerdo a fines de los 80 en Cerro Navia yo estuve en algunos proyectos que trabajamos con comunidades populares con unas técnicas súper complejas en fin pero para definir ¿cuáles eran los problemas sociales? y estoy pensando a ver si 91, 92 en esa época educación se identificaba como el principal problema social el deterioro de la calidad de la educación y la segregación que se producía entre las escuelas de pobres y las escuelas ricas y la aspiración esto en Cerro Navia los de Cerro Navia que les iba mejor todos cuando les iban poco mejor sacaban los hijos del colegio y los ponían en quinta normal o en Santiago o sea se iban de la comuna en ese momento nosotros tratábamos de pensar bueno ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿quién toma el movimiento? y pensábamos que podían ser los padres imposible y fíjense que esto es bien curioso aquí en educación el segmento que activa la movilización esto es muy impresionante son los secundarios no son los universitarios y las posturas más radicales hoy día respecto a la reforma etcétera en la educación son los secundarios o sea ahí hay un elemento de no sé con las nuevas generaciones que perciben que sus proyectos todavía están condenados en la partida casi en la cuna lo que se dan cuenta entre comillas serían los que no tienen nada que perder fíjense que en el paro del 2011 los que repitieron año fueron los secundarios los universitarios se las arreglaron de alguna manera para salvar los semestres los secundarios y de todos los colegios de los nacionales hasta los colegios provincias renunciaron y repitieron porque sabían que no es mucho lo que tienen que perder o sea saben cuál es su destino y por lo tanto se decidieron actuar pero la diferencia fundamental que en el caso del movimiento estudiantil el sujeto estudiante es el que se moviliza entonces la pregunta sería ¿cuál es el sujeto que tendría que movilizarse en el caso de la salud? y ahí es complejo porque está claro que los funcionarios poco y nada o si se movilizan se movilizan por razones reivindicativas más que de noción de derecho entonces tendrían que ser los usuarios del sistema y como tú dices para los usuarios han habido mecanismos de control hay mecanismos de en fin de batear un poco hacia adelante ofertas promesas como decía usted que no se cumplen pero yo creo que el problema no es menos gravitante o sea yo mi percepción y sobre todo en las personas mayores porque también es otro tema que el usuario se hace más complejo mientras más años tiene el más joven se supone que va a vivir siempre el que pasa los 60 sabe que ya el tiempo tiene límites y además efectivamente hay deterioro de la salud y necesidad de atención de mayor atención yo no tengo respuesta la verdad es decir lo que veo que es una zona problemática que tal vez sí puede ser incorporada a las demandas de otros movimientos o a procesos como una constituyente pero ahí me quiero conectar con el segundo grupo que decía que que bueno que en algún momento ustedes nos decían había constituyentes o acuerdos en salud y vino la promesa de la alegría la alegría no llegó y todo se diluyó o sea yo también creo que efectivamente en muchos temas en el campo popular no estamos empezando hoy temas que vienen de los años 60 otros temas se constituyeron en los años 80 y el punto está que la recuperación de la democracia puso en segundo lugar puso en segundo plano todas las movilizaciones más de base y entonces también la experiencia que se hizo en salud en los 80 tuvo poca proyección en el nuevo estado o no sé bueno ahí también yo me declaro un poco ignorante pero tengo la impresión de que tampoco se alcanza un gran impacto hay un largo periodo que el impacto estaba más bien en ampliar por ejemplo las coberturas enfermedades que no estaban yo tengo un amigo que murió de sida en el gobierno de Lagos creo que había estado en la campaña en fin cuando lo descubrieron en el hospital le dijeron bueno ahora métete una página de internet y ve si alguna una gente te puede ayudar el estado no te puede ayudar entonces él había trabajado por la campaña en el lago y después trató hacer una campaña en contra del lago pero igual se murió a los tres meses hay casos así que son extremos justamente ahora lo que yo creo que efectivamente si uno pudiera avanzar en coordinación de grupos de salud y yo creo que ustedes probablemente tienen un papel ahí que jugar y Gerín elaborando consensos respecto o acuerdos de lo que deberían ser cómo garantizar estos derechos qué derechos cómo se garantizan en fin podría ser una contribución a otros movimientos o si hay constituyente efectivamente hacer presente eso en una constituyente yo creo que aquí además yo no sé ni tengo la bola de cristal para saber cómo viene la próxima coyuntura pero yo me temo que la coyuntura que viene a ser compleja ¿por qué? porque lo más probable es que Bachelet sea presidenta pero Bachelet tiene un problema que tiene una ambigüedad en muchos campos bien compleja entonces hasta que no esté en escena y esté actuando como presidenta no sabemos qué va a resultar yo creo que va a estar muy atento yo creo que los estudiantes van a estar atentos por ejemplo para decir bueno esta fue la promesa cómo están los niveles de cumplimiento y el tema constituyente no está resuelto todavía porque en el fondo tenemos dos posibilidades digamos la posibilidad de la asamblea y por lo tanto hay un ejercicio democrático pero la otra es que la nueva mayoría elabora una constitución la negocia en el parlamento y después nos llama un plebiscito y ahí reproducimos el orden histórico claro podemos tener un orden quizás institucional mejor que el que tenemos ahora pero no ha surgido de un debate y de una deliberación de parte de la sociedad o sea nuevamente así como en el 25 fue una comisión de notables podríamos tener una nueva comisión de notables que nos escriba la constitución y nos llama a decirle sí o no bueno si eso fuera así yo creo que va a haber que estar atento y va a haber que saber actuar a tiempo y decir a tiempo mira en salud nosotros queremos garantizar estos derechos y yo creo que lo van a hacer los estudiantes lo van a hacer los ecologistas lo van a hacer los movimientos mujeres lo van a hacer las minorías sexuales o sea probablemente y yo creo que Bachelet seguramente va a tener que evaluar cómo administra el conflicto o sea una sociedad fíjense que esto es muy interesante decirlo una sociedad que genera movimientos sociales diversos es una sociedad mucho más democrática y que tiene mayor capacidad de control o de interpelación al Estado y a las autoridades es decir para decirlo de otra manera cuando en Chile desaparecen los movimientos sociales la política se aleja de nosotros y no cumplimos ni un papel y esto es muy interesante ustedes saben bueno los más viejos los más jóvenes no saben antiguamente a la derecha en Chile le decíamos que eran momios y esto es un concepto chileno momio ¿de dónde viene este concepto? viene la idea de las momias ¿cierto? en el mundo de las momias nada se mueve está todo ahí instalado la derecha chilena si algo la define en su conservatismo más radical es que no quiere que nada cambie porque el orden la favorece en tal grado que cualquier modificación lo ve como amenaza cualquier modificación lo ve como amenaza yo me acuerdo cuando en pleno momento estudiantil que bueno me entrevistaron de distintos lugares en fin y en un momento estuve con unos cientistas políticos norteamericanos y me decían ¿por qué Piñera no hace la reforma? porque decían mira podría pasar a la historia y que haga la reforma política ya que hubiese voto voluntario y fin del binominal yo le dije porque no tiene cultura democrática porque la derecha chilena carece de cultura democrática que Chile se iba a encender por los cuatro costados no es mucho más interesante una constituyente pero Piñera le hubiese bastado haber hecho dos reformas fin del binominal y voto automático el 2011 y pasa a la historia y habría pasado a la historia como un demócrata pero en la derecha chilena es muy difícil encontrar esos casos entonces la cultura democrática está más instalada en la sociedad está más en los movimientos fíjense que si uno mira yo voy a dejar de regalo a a Karen un librito que escribí el año pasado sobre movimientos sociales y tengo un largo capítulo sobre la historia de Chile del siglo XX si uno mira la historia del siglo XX chileno todos los cambios se produjeron cuando crecieron los movimientos sociales sin o sea cómo en los movimientos sociales hubo cambio por ejemplo grandes huelgas de principio de siglo hicieron posible que emergiera la legislación laboral del 24 y de 1931 si ustedes piensan y han escuchado la cantata Santa María de Iquique ¿por qué se produce la masacre? porque no hay código del trabajo no hay regulación en las relaciones capital-trabajo eso surgió producto de los movimientos después de la crisis del 30 Chile se ha ido al traste su economía era un desastre la industrialización vino recién con Pedro Aguirre Cerda al año 38 39 ¿qué precedió a Pedro Aguirre Cerda? grandes huelgas ferroviarias que quisieron cambiar el país pero incluso antes hay grandes movimientos que es anterior a principios de siglo fue las grandes motines produjeron código del trabajo en los 20 en que el pueblo chileno padecía de hambre hubo mitines del hambre marchas del hambre en Santiago eso llevó a la reforma a la constitución del 25 y yo una cosa tanto más práctica conocida por todos ustedes es el origen de las ferias libres la feria a la que vamos fue una demanda y un resultado de las luchas populares del año 18 y 19 existen hasta hoy y es donde se compra más barato en los 30 fue la industrialización en los 60 fue la reforma agraria y la creación del Ministerio de la Vivienda y claro en los 70 quiso ser el socialismo pero todas esas transformaciones históricas es cuando hubo un movimiento social o sea sin movimientos sociales no hay historia no hay historia nacional tendríamos la conservación de la derecha bueno entonces yo tampoco sé cómo se llega a la constituyente pero lo único que sé es que hay que estar muy despierto que hay que quizás tener elaborada propuesta hay que hacer visible esas propuestas en fin y tal vez en ese sentido el tema de las redes sociales puede jugar un rol yo creo que a nosotros nos juega muchos roles pero por ejemplo en esos temas sí puede jugarlo después a propósito de educación popular en salud alguien decía esto fue anulado no tenemos claro el concepto cómo hablar de la salud y la educación en fin yo creo que ustedes tienen muchas líneas ahí muchos aportes que hacer en la definición de los temas de salud yo creo que efectivamente en la cultura nacional predomina un enfoque médico de la salud como enfermedad y que es muy funcional también a la industria farmacológica que produce en el mundo digamos los remedios cambiar las nociones de salud ese probablemente es la gran meta de educación popular esto de cambiar los conceptos es complejo pero es muy importante yo te convencio que nunca son populares fundamental yo me acuerdo una época que en mi institución trabajamos en un proyecto de reciclaje en Guayurada con Chalí por ahí por los 90 entonces nosotros teníamos nos dijeron bueno ustedes hagan el apoyo educativo esto era un proyecto de los municipios con apoyo de municipios suecos en fin había como entonces bueno pero cuál es el concepto fundamental en el tema de reciclaje el concepto ambiental uno de los conceptos clave es que no existe la basura existen los desechos son dos cosas distintas la basura es un concepto del no valor de algo que no pero si un desecho un proceso en el cual hemos participado por ejemplo hemos creado agua servida y esa agua servida va a dañar la napa en fin de aquí a la litoral central podemos discutir en la sociedad cómo tratar las aguas si los papeles no son basura sino que son desechos tal vez se pueden reciclar o se pueden reutilizar pero bueno hicimos un proyecto donde hicimos varios talleres y discutíamos todos estos temas conceptuales y resultó bien el proyecto fue súper interesante digamos empezamos a avanzar porque cambió la noción el concepto bueno yo creo que en salud entonces hay tareas pendientes largas a ver otras preguntas yo respecto a las redes creo que las redes sí cumplen funciones las redes virtuales pero las redes operan con la gente joven digamos con algunos segmentos de jóvenes no comprometen más ampliamente al resto de la sociedad yo creo que en ese sentido no hay que engañarse digamos del alcance de las redes a propósito de los movimientos sociales que también han impartido la reestructuración del estado etcétera etcétera de la izquierda que se derechiza o la cooptación de los dirigentes juveniles en Chile yo creo que ese es un gran tema que yo algo quise insinuar en la exposición que hice pero hay que trabajarlo mucho más yo lo que dije es lo siguiente el esquema clásico y que por lo menos en Chile está en nuestra cultura casi es que un movimiento social organiza las demandas el partido las acoge y el partido actúa como representante en el estado ese es el esquema clásico en una dirección en otra dirección cuando se piensa en el socialismo se dice bueno los grupos unifican en fin y el partido conduce esas luchas y lo que no se dice siempre pero que es lo que ocurrió históricamente cuando la revolución triunfa el partido se hace partido de estado y es partido único y aquí las cosas se vuelven más complicadas porque cuando un partido es partido único o partido de estado sobre todo corre el riesgo del totalitarismo ¿por qué razón? porque en realidad el partido es parte por eso se llama partido pero cuando un partido pretende representarnos a todo lo más probable es que se equivoque y que la democracia se anule la peor versión de todo esto fue el estalinismo o sea el estalinismo en el momento en que la unión soviética la primera revolución proletaria terminó dominada por el partido el partido en el estado y como alguna vez dijo Trotsky esto es terrible si el partido es el que manda en el estado después hay que preguntarse quién manda en el partido entonces uno decía bueno el partido puede mandar los comités locales pero en realidad no deciden nada los comités regionales tampoco el comité central del partido a media decide más la comisión política pero finalmente dentro de la comisión política quien define es el jefe ahí estamos perdidos Trotsky se dio cuenta esto mucho antes de la revolución y cuando pensaban estas cosas decía y entonces un escalofrío recorre nuestras espaldas claro la revolución puede generar las peores dictaduras entonces aquí entramos en el siguiente problema primero los partidos no agotan la representación y nosotros necesitamos fortalecer otras formas de representación de la misma forma que el partido único no asegura el socialismo y necesitamos pensar otra forma de organización del estado socialista que asegure efectivamente la libertad y la emancipación si no nos engañamos yo creo que estos son los grandes desafíos de nuestro tiempo dicho de otra manera a propósito del socialismo uno no puede imaginar que la sociedad funciona sin instituciones se requieren instituciones pero todas las instituciones dominan y en este sentido alguien que dijo el estado domina si todas las instituciones dominan y por lo tanto el problema es como las instituciones son transformadas o sea yo necesito crear instituciones y al mismo tiempo generar las capacidades para transformar las instituciones si no las instituciones terminan siendo un peso una lápida sobre la sociedad pero pensar porque todos somos socialistas en el socialismo todos somos felices es mentira de principio a fin es mentira o sea el error del socialismo soviético es que no discutió qué instituciones se iba a dar democráticamente y como siempre vivió la emergencia de la guerra civil de defender el socialismo frente a Europa etcétera el triunfo de la revolución era el partido y la dirección del partido el resultado insisto fue el estalinismo millones de muertos y el control absoluto de la sociedad y un socialismo traicionado en sus ideales emancipatorios entonces tenemos que pensar en la emancipación tanto en los movimientos que creamos en las relaciones que esto establece con los partidos como incluso en la posibilidad del socialismo o sea de una sociedad distinta al capitalismo y esto no es no es poca cosa digamos y no es poca cosa porque además el desastre la crisis del socialismo de fines de los 80 hizo visible que esto ya no funcionaba o sea los propios ciudadanos de Europa del Este abandonaron ese socialismo y derribaron las estatuas de Lenin etcétera y por lo tanto hay que pensar cuál es efectivamente la alternativa al capitalismo no está prescrita no es cosa verlo en el libro y decirle vamos a guiarnos por esta guía y ahí está no, no está hay que configurarla o sea nuestro tiempo es un tiempo muy complejo porque es un tiempo que no se agota en la democracia parlamentaria en la democracia tradicional o sea la democracia como dicen los brasileños nosotros necesitamos democratizar la democracia la democracia así como la se nos presenta es completamente insuficiente y la chilera es peor porque está organizada a partir de una constitución espuria hecha por un dictador no tiene sentido un absurdo con mayor razón nosotros necesitamos democratizar la democracia pero además necesitamos pensar en las alternativas al capitalismo locales y sistémicas como sistema para ninguno de estos problemas tenemos las respuestas preelaboradas y probablemente ese es el mayor desafío de nuestro tiempo construir esa esa respuesta si la educación popular acompaña a los movimientos sociales yo creo que sí que es fundamental que lo haga porque por una parte es verdad que los movimientos sociales como por ejemplo el de los estudiantes tienen muchas novedades las maneras de expresarse organizarse manifestarse en la calle etcétera pero al mismo tiempo tiene también lo que yo llamo el peso de la historia la inercia histórica lo aprendido y los estudiantes tienen una enorme capacidad para crear partidos dividirse enfrentarse entre ellos tener no sé cuántas listas pensar que la única solución es el partido y a mi juicio claro hay algunos que rápidamente deciden ingresar al sistema unos por la vía del partido comunista los otros como Jackson creando su propio partido o Boris por el sur también creando su propio partido el de los autónomos entender todos los grupos en el movimiento estudiantil es súper difícil yo he tenido que ir estudiando año a año y en muchas relaciones con ellos entendiendo las distintas dinámicas y estoy seguro que si yo les digo que es el FUR que es el UNE que son los creando izquierda que es el FEL estoy hablando en chino todos estos grupos existen y organizan hoy día el movimiento estudiantil el UNE es muy importante el FUR es muy importante concepción el FEL es el que ganó la última la federación ahora la chica está anarquista y feminista tiene grandes novedades pero también tiene el peso el peso a la historia el lastre de la historia y en esto tenemos que reaprender entonces la libertad y a proponer a pensar y a proponer yo creo que en eso la educación popular sigue siendo clave la educación popular es básicamente una invitación a pensar y a decidir y a unir el pensamiento con la acción eso se llamaba praxis antes a juntar las dos cosas como decía Freire la palabra verdadera con la realidad tenemos que aprender a pronunciar palabras verdaderas capaces de transformar la realidad bueno nos quedamos aquí gracias aplausos aplausos la verdadera y la verdadera la verdadera Gracias.